Ser bruja significa libertad. Libertad para ser quien eres, para crecer y desarrollarte tal y como deseas, para venerar y honrar los valores que tú elijas. No existe un libro en particular para iniciarte en el mundo de las brujas, ni tampoco hay una ley que decida quién entra y quién no. Sin embargo, sí existen unas normas o leyes cósmicas que nos permiten crecer y desarrollarnos como creadoras de magia y autoras de hechizos. Para nosotras, Dios no es un hombre todopoderoso y omnipresente que vive en el cielo. Dios, o la fuerza que yo prefiero llamar universo, también es la diosa, el origen o la creación, entre otros. Ha recibido muchos nombres. Al fin y al cabo, es nuestra esencia. Y esta puede tener muchos rostros distintos o ninguno. Es una fuerza mayor que nosotros mismos. ¿Por qué describimos algo que no es humano con atributos y rasgos humanos? Porque forma parte de nosotros, porque formamos parte de ella. De ahí venimos y ahí regresaremos. Es la forma más pura de nuestra alma. El lenguaje del universo es sensorial. Sabemos que se dirige a nosotros cuando nos sentimos queridos y valorados, cuando observamos las estrellas en el cielo despejado o cuando olemos rosas frescas. Gracias. Gracias.